Yo tengo una que se llama ¿Cómo ubicar AdSense para ganar más? Mucha gente busca eso Fíjense Este es mío ¿Dónde ubicar los anuncios Google AdSense para ganar más? Aquí está trucosblogger.blogspot.com Ok Y estos dos videos son míos ¿Cómo obtener y modificar códigos de AdSense? ¿Cómo ubicar anuncios Google AdSense? Este video es mío ¿Cómo ubicar anuncios? Esto es mío porque yo hice PIN y en tus noticias de actualidad, fíjense, muchos bloggers construyen su sitio con la esperanza de hacer un dinerito Eso es mío Este también es mío Tengo aproximadamente 1, 2, 3 4 5 títulos de primero con esta frase ¿Ve? ¿Cómo ubicar AdSense para ganar más? ¿Ve? Aquí Ubicar AdSense para ganar más Video sobre... Esto es mío Aquí está mi blog Aquí está mi blog Perdón Esto, esta entrada es mía ¿Ve? Aquí está mi blog O sea, es importante que tú coloques tu título optimizado para los buscadores Entonces, luego de que tienes el título ¿Cómo hacer entradas del blog? Para aparecer primero viene el contenido ¿Ok? En el contenido La palabra Entradas del blog O la frase clave Entradas del blog Tiene que estar inmersa Por lo menos Tres o cuatro veces Dependiendo de la amplitud De tu contenido Tu densidad de palabras clave Tiene que ser mayor o menor Si tu contenido es corto Tu densidad de palabras clave Tiene que ser baja ¿Y qué significa densidad de palabras clave? Que esta frase o palabra clave Este repartida Densamente Dentro del contenido ¿Ok? Yo por aquí tengo mi contenido Ya lo hice ¿Ok? Para ganar tiempo Lo copio Y lo pego ¿Ok? Aquí está mi contenido Entonces ¿Qué hago yo? Voy a copiarlo Directamente del blog Que ya lo tengo Porque se me borraron Las negritas Se me borraron Se me borraron Los resaltados Que tenía Y así no me sirve Entonces Fíjense Esta es mi entrada La voy a copiar Desde aquí Para enseñarles Para enseñarles Lo que tienen que tomar en cuenta Fíjense Esta Resaltada En negrita Forma parte De la palabra clave Vamos a quitarle Post Y le coloco Entradas del blog Para poder Tu primer párrafo Tiene que tener Tu palabra Clave O tu frase clave Los párrafos De la mitad Deben tener Tu frase clave Aquí en este caso Entradas del blog Ok Resaltado Y en negrita Ok Y al final Del párrafo Por algún lado También tiene que Tener Esa palabra O frase clave Aquí está Post del blog Colocamos Entradas Del blog Ok Entonces Otro de los elementos Importantes Es Aquí está El título Es la clave Lo primero Lo segundo Ciertos temas Que de por sí Son virales O sea Hay temas Que la gente Busca mucho Si tú escribes Acerca de facebook O de twitter Tienes un gran camino Andado Porque la gente Busca mucho Esos temas El primer párrafo Tiene que incitar A seguir leyendo Tu primer párrafo Tiene que ser Llamar mucho A la curiosidad De manera tal Que la gente Siga leyendo Hacer especies De listas O sea Por ejemplo 8 tips Para aparecer primero 10 elementos A tomar en cuenta Para tal cosa Trata de que La gente Le gustan mucho Las listas Entonces trata De hacer listas Un lenguaje Cercano y directo Por ejemplo Tú Yo Nosotros De manera tal De que la gente Se sienta en confianza Y optimizar Las etiquetas En este caso Esto que se ve aquí Las etiquetas Tienen que contener Tu palabra clave Por ejemplo Lo primero Es tu título Como Hacer entradas Del blog Para aparecer primero Esa es tu primera etiqueta La segunda sería Entradas Del blog La tercera sería Aparecer primero La otra podría ser Cómo redactar entradas Del blog Bueno Vamos a dejarlo hasta allí Para ganar tiempo De esta manera Tenemos una Entrada Con un título Que nos puede dar La primera posición Con un párrafo Que llama La atención Del lector Con un contenido Bastante útil Para las personas Que lo quieren Que lo necesitan leer Ok Y con unas etiquetas Adecuadas A Las palabras claves Del título Ok De esta manera Nosotros Ya podemos Publicar la entrada Y luego de publicada Podemos regresar Acá Y si el título No nos gusta Porque está muy largo O porque No sé Quieres hacerlo Mucho más llamativo Entonces tú vienes Y lo cambias ¿Por qué? Porque ya cuando tú Publicas la entrada Este título Ya prácticamente Se toma como El título De esa entrada Y así lo cambies Otra vez No va a volver a cambiar Para Google Cambia para tu Entrada Pero no para Google Va a aparecer Con el primer título Que colocaste Ok Entonces Todas esas indicaciones Están aquí escritas Señores Los invito A que pasen Por Trucosblogger .blogspot.com Ok La dirección La voy a dejar En la descripción Del video Y puedan leer Todo lo que Les estoy diciendo Y poder optimizar Tus entradas 100% Para aparecer En los primeros lugares De los buscadores Ok Si se me olvidó algo Me disculpan El tiempo No me No me No me ayuda Nos vemos En otro video tutorial Hasta luego No me Gracias.